hemos visto la separación o abertura de los pies en el stance ahora veremos la rotación de los pies la rotación de los pies influye en la cantidad de giro de rodillas y caderas y esto influye en la cantidad de giros de la parte alta del cuerpo el pie derecho va prácticamente recto o en ángulo recto con la línea objetivo el pie en esta suposición biomecánica más fuerte está listo para proveer un firme cimiento para el swing si el pie derecho se rota o apunta hacia la derecha estará en una posición débil para entender este punto haz la prueba del salto vertical colócate con los pies rectos separados a la altura de los hombros y salta en seguida colócate con los pies abiertos 20 grados y salta con toda claridad podrás sentir que el salto es de mayor altura con los pies rectos una excepción de este principio es válida para personas mayores o menos flexibles ellos pueden rotar su pie derecho 15 o 20 grados para facilitar el giro en el back swing por otro lado el pie izquierdo va abierto de 20 a 25 grados para facilitar el cambio de peso al pie izquierdo en el down swing resistir el giro de las caderas y dar mayor libertad de movimiento a la pierna izquierda por al para lograr esta posición de los pies practica con una estación de entrenamiento para construirla coloca un bastón paralelo a la línea objetivo y otro bastón en ángulo recto en la parte exterior del pie derecho en seguida rota un poco tu pie izquierdo y ya estarás en la posición correcta para un swing completo